... Marcos, bueno, un aniversario, se puede decir en algún lugar, doloroso, ¿no? Porque un año acá de permanencia, con mucha incertidumbre, ¿la situación sigue siendo la misma que vienen transitando? Sí, sí, es un aniversario lamentable, un aniversario de la desidia en la cual tenemos que estar cumpliendo un año de abandono, de abandono de autoridades, de abandono de respuestas, de abandono de la lucha de los compañeros, porque realmente en un principio siempre se contempló el acompañamiento desde el gobierno para poder seguir adelante, pero hoy lo único que tenemos son promesas incumplidas. De todas maneras rodeados, hoy muchos compañeros, compañeras que vinieron a hacer el aguante. Sí, sí, nosotros que algo siempre reconocemos es a la comunidad, a los compañeros metalúrgicos que nos acompañan en cada oportunidad, ya sea en un locro, en un sorteo, en venta de panificación, y hoy otra vez más en la lucha, acompañándonos acá en conjunto, siéndonos fuertes. Daiana, ¿cuál es el pedido, cuál es el deseo en este año? Y nuestro pedido, nuestro deseo de este año el más profundo es que esto vuelva a arrancar. Necesitamos volver a trabajar, necesitamos que este monstruo vuelva a producir, está todo en condiciones. Necesitamos respuestas. ¿Tienen esas llaves para que esto vuelva a producir, para que las situaciones de ustedes cambien? Y la llave maestra la tiene el señor Carlos Rosales, del grupo Garbarino, su equipo de negociaciones, pero también tiene gran injerencia a lo que es gobierno, ¿no? Entre ellos deberían poder llegar a un acuerdo y ver cuál es la solución para nuestra situación. No nos pueden seguir dejando en la calle. Hablaba el gobernador hace algunas semanas de un posible inversor. ¿Ustedes tienen algo de esto? Sí, nosotros estamos enterados de esa situación, pero la realidad es que inversores hay desde el día cero, ¿no? Inversores que aparecen, desaparecen, que están con negociaciones, que avanzan, que atrasan. Y así llevamos un año. Nosotros necesitamos un inversor, respuestas concretas, no más negociaciones. Y hoy por hoy las familias de Digital, de Tecno Sur, ¿cómo se están sosteniendo? Hay compañeros que por suerte han logrado reinsertarse en algunos puestos laborales, pero lamentablemente hay otros compañeros que no están teniendo esa suerte. Nosotros somos un grupo de personas muy variados, donde hay gente joven, hay gente adulta, hay compañeros con enfermedades, que ellos son los más complicados, ¿no? Para hoy encontrar un trabajo. Así que es variada nuestra situación, pero la gran mayoría están todos expectantes y esperando a que esto se vuelva a reiniciar. Son 14 años que tenemos acá dentro. Hoy, bueno, el sector está con un paro de actividades, pero en algún momento se planteó la posibilidad de reinsertarse en otras plantas. ¿Esto sigue pendiente? Sí, eso continúa trabajándose sobre esa situación, la reinserción. Entendemos que no es fácil por el tema de los contratados y de los más antiguos, pero necesitamos que se siga trabajando sobre eso. Muchas gracias.